¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos aquí? Hemisferio Norte, cambio hacia el otoño, hemisferio sur, cambio hacia la primavera, en cualquier caso, cambios que siempre son buenos. Y la verdad que es mi época favorita del año. El otoño es mi época favorita del año. ¿Por qué? Porque es la época en la que te puedes vestir como te da la gana porque nadie te va a decir nada. Porque te puedes poner pantalón largo y un top y es magnífico o te puedes poner botas y un short que te puedes vestir como en un videoclip. Y desde pequeña mi festividad favorita es el otoño porque en septiembre es como el momento de cambio en el que finaliza el verano y vuelves a tener como propósitos. Es incluso más que propósitos de año nuevo. Bueno, hay todo. Hay propósitos de año nuevo y hay propósitos de nuevo curso. Que aunque no hagamos curso, se nos queda ahí grabado en nuestra culturilla y es como... septiembre, nuevo curso. Y aunque no ha acabado la temporada, que la acabaré ya en breve, ya me siento en modo otoño. Y aunque hace un poco de calor porque el calentamiento global nos está volviendo un poquito locos, pues yo ya me he puesto pantalón largo aunque me esté asando como un pollo. ¿Qué pasa? ¿A qué venía yo aquí? Ah, ah, se me ha ido la olla. ¿Qué pasa? Que quería hacer una receta otoñal, una receta de Halloween, que Halloween es mi fiesta favorita. Por cierto, el cumpleaños de mi novio es el 1 de noviembre, o sea, qué casualidad que mi fiesta favorita sea en Halloween y mi novio justo cumpla en ese momento. Bueno, hoy tengo el pelo fatal porque hace como día lluvioso y... bueno, ya hay confianza aquí. Entonces, volviendo a lo importante. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy voy a hacer un bizcocho de calabaza estilo Starbucks. Y es que no quiero que suene en plan bizcocho de calabaza, ah, no. El rollo es que tenga ese rollo como pumpkin spice, como rollo de café calentito, especias y tal, y el rollo que sea naranja y guay. Tipo el de Starbucks pero en versión veganita. Yo he buscado varias recetas y no sé, creo que voy a inventar un poco y lo guay de esto es que lo hagamos así juntos y que si al final sale bien, porque es la primera vez que lo hago, pues que lo hagáis vosotros también. Y si sale mal, pues lo voy a sacar por aquí porque this is life. Entonces, he buscado varias recetas y lo primero que hay que hacer es cortar la calabaza, hecho que odio desde toda la vida porque, te lo juro, yo cuando veo que la gente come mucha calabaza digo... La compráis cortada, ¿no? Entiendo. Lo que pasa es que viene envasada o así y como que me fastidia comprar este plástico, pero obviamente tiene que comprarla así porque es que contaré con la calabaza es un coñazo. Yo nada más y nada menos me he ido a una tienda local, de esas donde yo compro, para intentar ser más sostenible y ¡pam! Calabazote es el que he encontrado. ¡Pam! Calabazote. Baby calabaza. Bueno, yo me he puesto a conjunto sin querer otoñal, si es que estamos todos a ready. Bueno, lo primero que vamos a hacer es como en la receta necesita pumping... o sea... ¿Qué le iba a decir en inglés? Eh... puré de calabaza. Pues entiendo que para el puré de calabaza habrá que hervirla y luego hacer la puré. Pone que necesitamos una taza, creo. Eh... no sé. Que vamos a cortar la calabaza, pelarla, hacerla a trocitos y a hervirla. Luego haremos puré y empezamos con la peor actividad y lo que más odio que es cortar calabaza. Vamos a ello. ¡Vamos! 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 Mientras tanto le estoy preparando a mi novio un trocito de la tarta de manzana que hice ayer. La subí a un reels de Instagram, es súper fácil, tardas 5 minutos. Y le he puesto un poquito de helado de vainilla y está calentita. Yo también he comido esto. Menuda comida del mediodía. Vaya dos. La realidad es que odio esperar. Odio, odio mucho esperar. Esta mezcla de especias, pumpkin spice, es muy típica de esta época del año, del otoño. Así que la vamos a hacer casera porque queda maravillosa y es muy fácil. Le echamos tres cucharaditas de canela. Lo vamos a poner en un bote que luego lo podamos utilizar para todo porque yo llevo mucho tiempo utilizándolo. Media cucharadita de pimienta. En este caso, como me hace difícil calcular, pues lo hice un poco a ojo, la verdad. Nuez moscada, que esto le da el toque importante. Dos cucharaditas. Y por último, jengibre en polvo. Dos cucharaditas también. Ahora un poquito más de pimienta porque calculo que creo que le quedará mejor. Y lo removemos todo. Lo vamos a dejar bien integradito para que sea pues como una especia por sí sola. Y esto huele ya a otoño que no os lo creéis. Bueno, el tema ahora es volver a buscar la receta que encontré porque yo tan preparada no la tengo mirada. Pumpkin bread. Necesitamos una cucharada de ground flaxseeds. O sea, necesitamos hacer huevo vegano con una cucharada de lino molido. Puede venir ya molido o comprar semillas de lino que la venden en cualquier lugar. Y triturarlas que es lo que suelo hacer yo. En este caso tenía unas de lino molido que compré porque dije, mira, si me ahorro tal. Y se mezcla pues con agua hasta conseguir una textura de huevo. Que eso pasa en 5 minutos y espesa todo y se queda como un huevo. Para el huevo vegano le echas una de semillas por dos y media de agua. Una taza y media de puré de calabaza. Una taza y cuarto de brown sugar. Ahí tengo dilema porque no sé si hacerlo con edulcorante, no sé si hacerlo con agave. Es que en realidad, por ejemplo, si utiliza azúcar, no hay que hacerlo con sirope porque la textura es diferente. Pero también tengo azúcar y al final el azúcar como que sienta mejor al estómago. O hacer mitad y mitad, no sé. Media cup de canola oil, de aceite de canola, obviamente eso aquí no hay. Bueno, en mi casa no hay. Entonces lo que voy a hacer es media de aceite de oliva o le podéis echar margarina o algo así. Y un cuarto de leche de soja. Una taza y tres cuartos de harina, que ahora veremos qué harina utilizo. Tengo varias harinas. Sal, levadura, el pumpkin spice porque en realidad te pone canela, nuez moscada. Nosotros ya lo hemos hecho porque hemos adelantado salir a la clase. Baking soda, que es eso. Y pone pepitas de chocolate. A mí me encantaría echarle. Lo que le voy a echar, nueces pecanas. Vamos a preparar los ingredientes y mientras así se le quita el calor a esta calabaza que está humeante. Vamos a... a Coti. Vamos a preparar los ingredientes. 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 Vamos a preparar los ingredientes y los ingredientes. Vamos a preparar los ingredientes. Como veis nuestro huevo vegano ha quedado genial y esto solo en no sé, 5 minutitos. así que ahora vamos a pasar a hacer la parte del azúcar como veis he mezclado en la misma taza de azúcar un poco de panela y edulcorante era una taza y cuarto pero al final la verdad que me pareció que estaba ya bastante dulce así que creo que con una taza será suficiente seguimos con el puré de calabaza que le vamos a añadir la cantidad que toca una taza y media y a continuación también le añadiremos nuestra leche de soja en este caso un cuarto de taza y no nos olvidamos del aceite que lo importante es que sea un aceite neutro e incluso margarina finalmente nuestro huevo vegano que ha quedado divino como ya veis la textura esa es ideal lo bueno de ser vegano es que puedes tomarte la masa cruda porque no lleva huevo y bueno este es el resultado final como veis por encima le eché una mezcla de harina de almendra, coco, agua y un poco de edulcorante realmente fue un fastidio, una cosa que me salió mal porque mi intención no era esa entonces al final tuve que aprovechar los restos y hacer una especie de aprovechamiento de crumble como de avena pero la intención no era esa la intención es que quedara como una crema maravillosa que me flipé y no quedó entonces mi recomendación es que simplemente le echéis coco rallado por encima con un poco de sirope por ejemplo de agave y os ahorréis todo este paso que he hecho yo que no es nada interesante simplemente para haber aprovechado todos esos restos de coco, almendra y avena finalmente pues así quedó nuestra tartita, nuestro pumpkin bread no sé, bizcocho de calabaza, pan de calabaza que está buenísimo y este fue el fake que le eché por encima que yo quería que quedara como una cremita y al final quedó como así pero bueno la verdad que le di un toque súper bueno así que os recomiendo que le echéis coco y un poquito de azúcar por encima que quedaría buenísimo unas semillitas de calabaza para darle ya el toque final y listo bueno estoy súper sudada entre medias he comido, hemos hecho un desastre ese con el crumble al final lo he metido en el horno y lo voy a utilizar pues para mis desayunos sanitos o las meriendas que bueno aquí os dejo un vídeo arriba con ideas de snacks y meriendas el del yogur pues es para echarle eso vale entonces es para hacer aprovechamiento porque en el momento de la crisis lo hubiera tirado pero estoy madurando y no pasa nada el tema es que esto no ha quedado tan mal no sé si os habéis fijado o sea Oli es veganito y todo pero hay que hacer un tasting y voy a probar la puntita vale oh dios mio está tremendo me muero eso está buenísimo os voy a dejar en la descripción todas las medidas y nada que espero que os haya gustado que esta receta es súper otoñal y súper rica está buenísima me encanta saber otoño y que nos vemos en el próximo capítulo os quiero mucho suscribíos a mi canal dadle al like si os ha gustado y chao chau 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 ¡Gracias!